Los hechos son tozudos y siempre terminan conociéndose. En el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez, un empresario gay de 50 años, ya se han abierto las pertinentes investigaciones judiciales y cada vez se conocen nuevos datos. Aunque lo que se conocía desde el primer momento, con versiones contradictorias entre vecinos y la policía catalana, no parecía que pudiera tener un buen final. Estamos hablando de que la noche del 6 de octubre, Juan Andrés Benítez había estado en una discusión como ya en Milers, al barrio del Raval. Él estaba vivo y cuando llegó la policía y después de la intervención de la policía, él murió. El informe del forense, hecho público el 16 de octubre, una vez realizada la autopsia, afirma que la muerte fue de naturaleza homicida y se produjo a partir de múltiples golpes en el cráneo que junto con otros factores dieron lugar a un paro cardíaco. El 23 de octubre, el país publicó dos vídeos grabados con móviles por vecinos de la calle Aurora, donde murió el empresario. En los mismos se ve como los Mossos rodean a Juan Andrés, al que tienen plenamente inmovilizado entre seis policías. Dos de ellos le dan repetidos golpes de pies y de puños, mientras se oyen intensos y desgarradores gritos de dolor del empresario gay. Nosaltres ja esperàvem que sortissin, perquè estem parlant que hi va haver una actuació i potser hi havia pràcticament més de 50 persones mirant-ho. Si hi ha 50 persones mirant-ho, quanta gent ho pot estar gravant? Tots portem mòbils a sobre. Amb la qual cosa sabíem que en un moment o altre sortirien. Els fets més o menys tots els sabíem, perquè hem parlat amb veïns, hem parlat amb molta gent. Llavors el que es tractava és de garantitzar que tot el procés fos correcte. Jo crec que ara les eines ja hi són. La muerte de Juan Andrés ha provocado una doble reacción. La del colectivo LGTB de Barcelona, con un acto de homenaje y recuerdo delante del comercio que regentaba en la calle Consejdescent de Barcelona, el pasado 18 de octubre, y el apoyo público, así como la exigencia rotunda de la aclaración de los hechos. Nosaltres ens vam preocupar molt que no s'intentés tacar la imatge d'una persona que nosaltres coneixíem. A nivell judicial a vegades s'intenta desprestigiar la part contrària. Clar, nosaltres vam atacar molt en aquest sentit d'explicar qui era el nostre amic. Ja n'hi ha una acusació particular de la família. L'acusació popular al final s'està tramitant, és a dir, ja està posada, però estem esperant l'acceptació del jutge. Posarà una associació molt important de drets humans, des de la qual el moviment LGTB i el moviment anticida, del qual parlaré perquè el seu paper també donarem suport. Además, diferents entitats del barcelonès Barrio del Raval també han reaccionado i, en col·laboració amb el moviment LGTB, convocaron una manifestació el pasado 19 de octubre en el barrio, donde participaron cientos de persones. El asociacionisme vecinal señala que no és la primera vegada que se producen en el Raval actuacions desproporcionades i violentes per part dels Mossos. Hechos com la redada policial El Abata de Guatiné, local de públic LGTB, el pasado 28 de junio, aunque estan muy presentes en la memoria de los habitantes del barrio barcelonès. Además, desde el Observatorio contra la Homofobia han pedido explicaciones al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y al presidente, Artur Mas, así como de reuniones extraordinarias de los consejos LGTB local, de Barcelona y Nacional, además de una reunión con Neus Montté, consejera de Bienestar y Familia. El movimiento LGTB ha sido prudente e indica que no se puede hablar de homofobia mientras no hayan pruebas. La prudencia, sin embargo, no se contradice con la contundencia en la exigencia de la aclaración de la muerte de Juan Andrés y, en su caso, de responsabilidades. Una prudencia que no ha tenido el Sindicato de Policías de Cataluña, que dio un total apoyo a sus compañeros en unos hechos que contaban con al menos dos versiones y que tenían una muerte como resultado final. Con todo, la entidad Gailes Pol, Asociación de Policias LGTB, sí ha reclamado el esclarecimiento de los hechos y lamentó públicamente la muerte del empresario. En Juan Andrés no va morir ni per gay ni per empresari. Nosaltres, des de la nostra associació, l'hem volgut recolzar fins al final, amb el sentit de guardar, d'alguna manera, la seva imatge, preservar, d'alguna manera, el com era, no?, del nostre amic, el nostre company, el nostre associat, el veí del barri. Por su parte, desde el Observatorio contra la Homofobia, se denuncia que estas actuaciones violentas forman parte del modus operandi de la policía catalana en el Raval. La muerte del empresario ha puesto a los Mossos en el punto de mira de importantes sectores de la sociedad catalana, que les piden mayor autocrítica, control y transparencia. Els Mossos que han fet aquesta acción no només estan en servei, estan treballant, perquè ho ha dit el conseller Spalner, sinó que una cosa més greu, la directa ha tret en exclusiva el Facebook de quatre d'ells. I el Facebook de quatre d'ells l'encapçala un apartat amb els quatre que diu de la teoria a la pràctica i intercanvien vídeos amb la policia de Rússia on es veuen les pallises que nosaltres ja havíem vist anteriorment. Per això dic que aquesta és la policia que tenim, senyor Espallé, govern de la Generalitat, no la volem. Tots hem de procurar treballar perquè coses així no passin. Però qui més ha de treballar perquè això no passi és justament el cos de Mossos d'Esquadra. Vull dir, el cos de Mossos d'Esquadra ha de tenir molt clar quin ha de ser el seu futur i què volem d'ells, què s'espera d'ells. Jo penso que ara el nostre treball ha de ser més en plan polític, ha de ser més a veure què és el que fem i fins on volem arribar. Un amic de Juan Andrés, Gerardo, ens deixa una reflexió sobre el cas que va realitzar en el marc de l'homenatge que es va produir al davant d'una de les seves botigues al Gaeixample. Es el mismo Juan Andrés Benítez Álvarez quien con su muerte nos está preguntando a todos en qué modelo de barrio, de ciudad, de sociedad, de mundo queremos vivir. Si en uno solidario o en este que deja tirados en la estacada a aquellos que muestran signos de debilidad o diferencia, condenándolos al olvido de sus personas y de sus historias. Este mundo que neutraliza mediante un placaje aquella parte de la historia de la humanidad que no quiere que exista. Por ello, hoy que me tomo un segundo para abrir de nuevo los ojos, os veo y os digo gracias. Yo no me doy por vencido. Gracias.